Me voy pa' la calle, quiero gozar, la rumba me llama, yo voy pa' allá. Me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle. Ya todo la funda, ruling por Miami, en la calle 8 siempre da para la mami. Mojito de Cuba, los tigueres puestos pa' mí, yo entrego desfiles vueltas como papel de origami. No me vengas con esa, que yo no la cojo, 24-7 ruling pa' manjo dejarse poro. La parada de las mujeres, los tupico polo, azúcar se le cruza y me sale por los poros. Me voy pa' la calle, quiero gozar, la rumba me llama, yo voy pa' allá. Me voy pa' la calle, quiero gozar, la rumba me llama, yo voy pa' allá. Me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, quiero gozar. Me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, yo voy pa' allá. La palabra de las mujeres en los chupitos polos Azúcar se le cruza, me sale por los foros Azúcar se le cruza, me sale por los foros Me voy pa' la calle, quiero gozarla Rumba me llama, yo voy pa' allá Me voy pa' la calle, quiero gozarla Rumba me llama, yo voy pa' allá Me voy pa' la calle, quiero gozarla Esto es Apacelia, La Kim, La Jefa, Montana produciendo Hyatt Music, Crazy Black, de los míos King David, Body del Tempo, Josefina, la abuela mía